¡Vamos! Continuaré mi historia, con la palabra gloria Porque ante algún lado, la mañana se ilumina La verdad y la mentira, me llamo Gloria Gloria, faltas en el aire Faltas en el cielo, quema de tu fuego Únete en la nieve, que no queda mi pecho ¡Vamos! Estreo Gloria Gloria, campo de sonrisa Agua en el desierto Corazón abierto A la altura de mi mente De mi mesa y de mi lejo Del jardín de mi presente Me llamo Gloria Gloria Gloria, faltas en el aire Faltas en el cielo Quema de tu fuego Únete en la nieve Que fortale a mi pecho Que fortale a mi pecho El jardín de mi presente El jardín de mi presente Te llamo Gloria Gloria ¡Qué bárbaros!